Esta es la clase número 16 en la cual vamos a hablar acerca del intervalo PR. Este es el intervalo PR. El intervalo PR normal es de 0.12 a 0.20 segundos. De aquí a aquí, que sería el intervalo PR, tiene que haber de 0.12 a 0.20 segundos. Recordemos que este intervalo PR inicia en donde inicia la onda P y termina en donde inicia el complejo QRS. Esa distancia tiene que ser de 3 a 5 milímetros, o sea de 3 a 5 cuadritos pequeños. Nosotros podemos tener un intervalo PR corto o un intervalo PR prolongado. ¿Cuándo va a ser un intervalo PR corto? Cuando su duración sea menor de 0.11 segundos, es decir menor de 3 milímetros. ¿Y cuándo podemos encontrar esto? Esto podemos encontrar en ondas PR retrógradas, en síndrome de LGL o en síndrome y patrón de Wolf-Parkinson-White. ¿Y cuándo es un intervalo PR prolongado? Cuando este intervalo dure más de 0.20 segundos o más de 5 milímetros, o sea 5 cuadritos pequeños. ¿En dónde podemos encontrar esto? En los bloqueos auriculoventriculares que ya vamos a ver en las siguientes clases. Gracias. 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 Gracias.